La pandemia nos dejó tantas lecciones, tantos desafíos, y uno de ellos era enfocarnos en desarrollar científicos y científicas. Tenemos tantos talentos que emigran, Mabel, para alcanzar sus sueños, y hemos descuidado, sin lugar a dudas, ese aspecto de nuestro desarrollo. Queremos compartir los próximos minutos con la doctora Ruth Canahuaire Cabello. Me estaba imaginando que entraba al quirófano Mabel, y además de los doctores, hay un robot Canahuaire, ¿no? Canahuire, perdón, está aquí escrito incorrectamente en la pauta, perdónenme. Ahora lo corregimos con ella misma. Te contaba Mabel, que de acuerdo a lo que he leído, y ella nos va a contar si estoy viendo correcto o no, ya me imaginaba en un quirófano, y además de los cirujanos, robots que ayudan con el proceso, y quizás tienen un bisturí en la mano, y los robots están programados y son capaces de hacer la incisión. ¿Es esto correcto, doctora? Bienvenida a Encendidos. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Mabel? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el robot va a estar programado para poder realizar las actividades más básicas que puede haber en una intervención quirúrgica. Lo estamos orientando más a intervenciones como es la paroscópica, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿el robot va a poder realizar la paroscopía? Sí. Realmente lo que hace el robot es ayudar al cirujano a realizar esta operación. O sea, no estamos prescindiendo del cirujano, sino que este lo va a poder operar, lo va a poder utilizar, ¿no? Para poder realizar una actividad como puede ser corte, sutura, extracción de alguna partícula, por ejemplo, examinación. Y lo realiza con mayor precisión, imagina. Exacto, exacto. Por ejemplo, ¿no? Elimina todo lo que es vibraciones o movimientos involuntarios que puede haber por respecto al cansancio o a largas horas de intervención. Ahora, hay una feria en curso. Me parece que estamos a tiempo de ingresar y enterarnos no solamente de este robot que nos ha impactado, sino de otros atractivos que la ciencia ya ha desarrollado. ¿Cómo van los contenidos de esta feria virtual, doctora? Sí, son muy interesantes. Realmente es un evento que el CONCITEC realiza todos los años y nosotros desde el TEC siempre participamos, ¿no? Llevando, pues, todo el desarrollo tecnológico de nuestra universidad para que todo el Perú y a nivel mundial nos puedan también ver, ¿no? Ahora se está realizando de forma virtual. El día de hoy es el último día. Todavía están a tiempo de entrar y ver todo lo que las universidades en todo el Perú están presentando de todos sus estudios y todo su desarrollo, ¿no? Ahora, doctora Canahuire, a ver, usted es directora de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Electrónica de la UTEC. Me imagino que en su rubro no hay muchas mujeres o en todo caso cada vez hay más de las que había antes. Sí, efectivamente. La cantidad de mujeres que hay, sobre todo en estas carreras de Ingeniería Electrónica, Mecatrónica y Mecánica también, es muy poco, ¿no? Muy inferior a las otras carreras, digamos, fuera de Ingeniería. ¿Cuántas compañeras tenía usted cuando estudió en la universidad? Éramos dos. ¿Dos? ¿De cuántos? Bueno, éramos 32 más o menos, éramos dos mujeres y por mucho tiempo éramos las únicas dos, ¿no? Hasta que después de un año ingresó una más. Y tres siguen siendo minoría, pero... Y en la UTEC, ¿usted puede ver más alumnas? Sí, y eso me alegra mucho, que el número de mujeres esté aumentando. Obviamente todavía no llegamos a tener el uno a uno, pero sí, muchas chicas se están animando a poder estudiar estas carreras ya, ¿no? Y yo, siendo una mujer que trabaja con ingeniería, con ciencia, sé de la responsabilidad de lo que es poder llevar esto y poder decirle a las chicas que realmente la ciencia y la tecnología no tiene género, ¿no? Es para todos los que amamos desarrollar tecnología y desarrollar... Y usted, me imagino, está en contacto con científicos de Chile y científicas de Chile, que es nuestro país fronterizo hermano, o con científicos de Colombia. ¿Cuánto han avanzado ellos en comparación a Perú? ¿Estamos en el mismo nivel o cree que ellos nos han sacado alguna ventaja allá? Yo creo que Chile un poco más, Colombia me parece que estamos igual a nivel de desarrollo. En Sudamérica en general los que más producen ciencia y tecnología son Chile y Brasil, ¿no? Y luego, digamos, de la misma proporción Perú, Colombia, Argentina, ¿no? Pero en general Chile y Brasil son los que más desarrollan a nivel de Sudamérica. Claro, y si regresamos al robot, teniendo en cuenta en cuánto invierte un país en investigación, en ciencia y tecnología, este robot, este primer robot cirujano en el Perú, ¿cuánto tiempo y cuánto esfuerzo y cuánto dinero también costó? Nosotros estamos recién en el desarrollo. Afortunadamente el CONCITEC nos favoreció con dos financiamientos para la primera y la segunda etapa. El robot consta de tres etapas, donde en cada etapa se desarrolla un brazo robótico, ¿no? Y una actividad que se relaciona. El primer financiamiento que nos dio el CONCITEC fue más o menos de 400 mil soles, que involucra todo el desarrollo tecnológico, ¿no? Y ahora en el último estamos con 200 mil, además de eso la universidad, usted invierte también una cantidad de dinero en maquinaria, en laboratorios, en personal, ¿no? Y uno dirá, tanto dinero, pero el impacto que pueden tener estos descubrimientos o estos desarrollos en la sociedad, pues vale la pena. Por eso es que los países invierten en investigación y en desarrollo. ¿Qué otros proyectos se han podido desarrollar o qué otros proyectos se podrían desarrollar a través de esta feria virtual, por ejemplo? Bueno, realmente dependiendo del área. Hay muchos proyectos que están en base al problema de la pandemia mundial del COVID. Hay otros aplicados a minería, hay otros aplicados a industria. Dependiendo de la región. Lo que he podido observar es que hay un gran interés de soluciones ahora en los últimos años a nivel médico, ¿no? Lo hemos visto en pandemia, como usted dice, en los respiradores, en la universidad, la UNI, por ejemplo, donando material, pero hay un eslabón perdido aquí. Porque, ¿cómo hacemos para que la universidad, con toda esta creatividad, con todo este talento, con toda esta investigación, conecte con la sociedad, ¿no? Y estos desarrollos que se patentan luego, puedan servir para la sociedad. Sí, realmente es un trabajo fuerte. Actualmente, quien toma bastante ese trabajo son las propias universidades, ¿no? En el caso de nosotros, salimos mucho a hablar con industrias, hemos viajado mucho al interior del país, también a poder solucionar problemas sociales, ¿no? Desde todas las carreras que manejamos dentro de UTEX. Y nos incentiva bastante que entidades como el CONCITEC estén apoyando bastante también el desarrollo de investigación en el Perú, ¿no? Lo que antes, cuando yo salía a estudiar el doctorado, por ejemplo, no era tan fuerte. A mí me alegra un montón después de estudiar el doctorado decir, sí, realmente puedo hacer ciencia y tecnología en el Perú. Porque existe esa entidad, ¿no? Que poco a poco está creciendo más y esperemos que no se detenga su crecimiento, ¿no? Bueno, la feria va al 12 de noviembre, es hasta hoy. Usted puede entrar a la página peruconciencia.pe y ahí podrá conocer más de 300 investigaciones nacionales e internacionales. La idea es promover la investigación científica en el país y que más mujeres también se unan a este sector, ¿no? A este tipo de carreras que antes estaban o eran exclusivas de hombres. Pero vemos cómo las mujeres también pueden demostrar su talento ahí como usted, doctora Canahuire. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Perú Conciencia es una campaña de...